No olvidaré lo que me cambiaste Pude probar de tus maravillas Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras Gracias Señor, gracias mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas suegras llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir Gracias Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir Tú y solo tú llenas de esperanza A todo sé que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre Te alabaré de noche y de día Sembraste en mí gozo y alegría Me diste amor, de ese amor que inunda Que solo tiene de ti Porque en ti solo abunda Gracias Señor, gracias mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas suegras llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir Gracias Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir No, no, no La, 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 la La, 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 la La, la, la la 9 y 18 minutos. 10 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 y 18 minutos. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. 9 y 20 minutos. 10 y 18 minutos. 10 y 20 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 minutos. Vázquez Estela y te acompaño hasta las once de la noche como es costumbre los días lunes y los días viernes en tu programa en la historia de la noche bueno, es agradar al Señor en este día de verdad es de darle nuestra confianza a Dios y en esta hermosa noche te voy a compartir este versículo que dice así entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto Isaías 58.8 con estas palabras comenzamos el día de hoy mis queridos hermanos no sé en qué parte de Cajamarca te encuentres pero te digo de que la única razón de vivir es Jesucristo si estamos vivos es por Jesucristo así que el día de hoy te animo en el nombre del Señor a seguir adelante mira que el Señor pronto está por venir muchas señales en el cielo y debemos estar firmes y adelante huésped de la fe dice aquel himno precioso así hermano que tú me escuchas participa ya del programa a través del facebook radio nueva visión Cajamarca y a través de nuestra fanpage radio tv nueva visión con estas palabras comenzamos el día de hoy con una canción de tercero cielo que nos dice todos los días nueve y veintisiete minutos cuanto más te conozco más me enamoro más me emociono cuanto más me acerco a ti descubro la razón el sentido de vivir adorante es mi mayor necesidad y desde ahora solo quiero caminar todos mis días en ti la vida deseo vivir y el momento que andas cuando te ve cara a cara en la eternidad y te adoraré y te adoraré exaltaré exaltaré y te adoraré y te adoraré exaltaré exaltaré cuanto más te conozco más me enamoro más me emociono cuanto más me acerco a ti descubro la razón el sentido de vivir adorarte es mi mayor necesidad y desde ahora solo quiero caminar todos mis días todos mis días en ti la vida deseo vivir y el momento de verdad cuando te ve cada cara en la eternidad todos mis días te adoraré en ti la vida deseo vivir y el momento de verdad cuando te ve cara a cara en la eternidad te adoraré te adoraré te adoraré te exaltaré te exaltaré te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré te exaltaré te exaltaré te exaltaré Te adoraré, te exaltaré, te exaltaré Te adoraré, te adoraré, te exaltaré, te exaltaré ¡Nueve y treinta y un minutos! 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 ¿Sabes qué? ¡Nueve y treinta y un minutos! ¡Nueve y treinta y un minutos! ¡Suscríbete! ¡Nueve y treinta y un minutos! ¡Oh, cuida! ¡Nueve y treinta y un minutos! ¡Nueve y treinta y un minutos! ¡Nueve y treinta y un minutos! ¡Suscríbete! ¡Nueve y treinta y un minutos! 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 Porque sabemos que ustedes también son de bendición para nosotros Y cada día que saludamos a ustedes En nuestro corazón se alegra mucho Porque sabemos que hay personas que necesitan ser alcanzadas Personas que necesitan oír la voz de Dios Oír en cada mensaje Oír en cada palabra Así que el día de hoy Quiero agradecer a todos nuestros hermanos Que colaboran con la obra Que colaboran para que Nueva Visión Siga difundiéndose todavía Todavía Nueva Visión siga en el aire Así que el día de mañana El día domingo está la ofrenda radial Hermanos Si puedan puesto en su corazón El ofrendar Ser heredadores alegres Mañana esperamos En Quirón, Lleguer, Huaca Sino 34, tercer piso Ahí Va a haber especiales Programa especial de dos días Agradeciendo Al Señor Y agradeciendo sus soportes de ustedes Así que ya en unos minutitos más También estaremos a través del Facebook Así que espérenos un ratito nada más Y bueno Bueno En esta noche Te vamos a presentar Nuestra lectura bíblica La lectura sistemática de la Biblia La lectura sistemática De la Biblia Y el día nos toca En primera de Samuel Capítulo 20 Y lo damos de la siguiente manera Pero antes Vamos a tratar de la amistad de David Y con Atán Creo que esta amistad Es lo que esperamos el mundo ¿No? De que esta amistad Se haga realidad De que dos personas Tal vez No tan Influyentes ¿No? Sus familiares O O no tienen nada En común Sus familias Pero Pero es lo que quiere Dios Dios pone a nosotros Amigos increíbles Así que el día Escuchen esta Gran lectura bíblica De la noche Mira Samuel Capítulo 20 Versículo 1 Después David Huyó de Nayot En Ramá Y vino delante de Jonatán Y dijo ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldado? ¿Cuál mi pecado Contra tu padre? Para que busque mi vida Y él le dijo En ninguna manera No morirás Y aquí que mi padre Ninguna cosa hará Grande ni pequeña Que no me la descubra ¿Por qué? Pues Me ha de encubrir Mi padre este asunto No será así Y David volvió a jurar Diciendo Tu padre sabe claramente Que yo he hallado Gracia delante de tus ojos Y dirá No sepa esto Jonatán Para que no se entristezca Y ciertamente Vive Jehová Y vive tu alma Que apenas Que apenas hay un paso Entre mí Y la muerte Y Jonatán Dijo a David Lo que desciere tu alma Haré por ti Y David Respondió a Jonatán He aquí que mañana Será nueva luna Y yo acostumbro Sentarme con el rey A comer Más Tú dejarás Que me esconda En el campo Hasta la tarde Del tercer día Si tu padre Hiciere mención De mí Dirás Me rogó mucho Que lo dejase ir Corriendo a Belén Su ciudad Porque todos Los de su familia Celebran allí El sacrificio anual Si él dijere Bien está Entonces Tendrá paz Tu siervo Más Si se enojare Sabe Que la maldad Está determinada De parte de él Harás pues Misericordia Con tu siervo Ya que has hecho Entrar a tu siervo En pacto de Jehová Contigo Y si hay maldad En mí Mátame tú Pues no hay necesidad De llevarme Hasta tu padre Y Jonatán le dijo Nunca tal te suceda Antes bien Si yo supiera Que mi padre Ha determinado Maldad contra ti ¿No te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán ¿Quién me dará aviso Si tu padre Te respondiera Asperamente? Y Jonatán Dijo a David Ven Salgamos al campo Y salieron ambos Al campo Entonces Dijo Jonatán A David Jehová Dios de Israel Sea testigo Cuando le haya Preguntado Mi padre Mañana A esta hora O el día tercero Si resultare bien Para con David Entonces Enviaré a ti Para hacértelo saber Pero si mi padre Intentare hacerte mal Jehová Haga así a Jonatán Y aún le añada Si no te lo hiciere Saber Y te enviaré Para que te vayas En paz Y esté Jehová Contigo Como estuvo Con mi padre Y si yo viviere Harás conmigo Misericordia de Jehová Para que no muera Y no apartarás Tu misericordia De mi casa Para siempre Cuando Jehová Haya cortado Uno por uno De los enemigos De David De la tierra No dejes Que el nombre De Jonatán Sea quitado De la casa De David Así hizo Jonatán Pacto Con la casa De David Diciendo Requiera Lo Jehová De la mano De los enemigos De David Y Jonatán Hizo jurar A David Otra vez Porque le amaba Pues Le amaba Como a sí mismo Luego le dijo Jonatán Mañana Es nueva luna Y tú serás Echado de menos Porque tu asiento Estará vacío Estarás pues Tres días Y luego Descenderás Y vendrás Al lugar Donde estabas Escondido El día Que ocurrió Esto mismo Y esperarás Junto a la piedra De Esel Y yo tiraré Tres saetas Hacia aquel lado Como ejercitándome Al blanco Luego enviaré Al criado Diciéndole Ve Busca las saetas Y si dijere Al criado He allí Las saetas Más acá de ti Tómalas Tú vendrás Porque paz tienes Y nada malo hay Vive Jehová Mas si yo dijere Al muchacho así He allí Las saetas Más allá de ti Vete Porque Jehová Te ha enviado En cuanto al asunto De que tú Y yo Hemos hablado Este Jehová Entre nosotros Dos para siempre David pues Se escondió En el campo Y cuando llegó La nueva luna Se sentó El rey A comer pan Y el rey Se sentó En su silla Como solía En el asiento Junto a la pared Y Jonatán Se levantó Y se sentó Abner Al lado suyo Y el lugar De David Quedó vacío Más aquel día Saúl no dijo Nada Porque se decía Le habrá acontecido Algo Y no está limpio De seguro No está purificado Al siguiente día El segundo día De la nueva luna Aconteció también Que el asiento De David Quedó vacío Y Saúl dijo A Jonatán Su hijo ¿Por qué no ha venido A comer el hijo De Isaí Hoy ni ayer? Y Jonatán Respondió a Saúl David Me pidió Encarecidamente Que le dejase Ir a Belén Diciendo Te ruego Que me dejes ir Porque nuestra familia Celebra sacrificio En la ciudad Y mi hermano Me lo ha mandado Por lo tanto Si ha llegado Gracia En tus ojos Perméteme Ir ahora Para visitar A mis hermanos Por esto pues No ha venido A la mesa del rey Entonces Se encendió La ira de Saúl Contra Jonatán Y le dijo Hijo De la perversa Y rebelde ¿Acaso no soy yo Que tú has elegido Al hijo de Isaí Para confusión tuya Y para confusión De la vergüenza De tu madre? Porque todo el tiempo Que el hijo de Isaí Viviere sobre la tierra Ni tú estarás firme Ni tu reino Envía pues ahora Y tráemelo Porque ha de morir Y Jonatán Respondió a su padre Saúl Y le dijo ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl Le arrojó Una lanza Para herirlo ¿De dónde Entendió Jonatán Que su padre Estaba resuelto A matar a David? Y se levantó Jonatán De la mesa Con exaltada ira Y no comió pan El segundo día De la nueva luna Porque tenía dolor A causa de David Porque su padre Le había afrentado Al otro día De mañana Salió Jonatán Al campo Al tiempo Señalado Con David Y un muchacho Pequeño Con él Y dijo al muchacho Corre y busca Las saetas Que yo tiraré Y cuando el muchacho Iba corriendo Él tiraba las saetas De modo que pasara Más allá de él Y llegando el muchacho A donde estaba La saeta Que Jonatán Había tirado Jonatán dio voces Tras el muchacho Diciendo ¿No está la saeta Más allá de ti? Y volvió A gritar Jonatán Tras el muchacho Corre Date prisa No te pares Y el muchacho De Jonatán Recogió las saetas Y vino a su señor Pero ninguna cosa Entendió el muchacho Solamente Jonatán Y David Entendían De lo que se trataba Luego dio Jonatán Sus armas A su muchacho Y le dijo Vete y llévalas A la ciudad Y luego que el muchacho Se hubo ido Se levantó David Del lado del sur Y se inclinó Tres veces Postrándose hasta la tierra Y besándose el uno al otro Lloraron el uno con el otro Y David lloró más Y Jonatán dijo a David Vete en paz Porque ambos hemos jurado Por el nombre de Jehová Diciendo Jehová esté entre tú y yo Entre tu descendencia Y mi descendencia Para siempre Y él se levantó Y Jonatán Entró en la ciudad Vete en paz Porque ambos hemos jurado Por el nombre de Jehová Diciendo Jehová esté entre tú y yo Entre tu descendencia Y mi descendencia Para siempre Y él se levantó Y se fue Y Jonatán Entró en la ciudad Nueve y cincuenta y dos minutos Estamos de regreso ya En los dos tres punto nueve Después de escuchar Esta hermosa lectura Sistemática de la Biblia Y vemos la gran amistad Que se tenía en Jonatán Y David Es la amistad que Dios Quiere para nosotros Sí señor Muy agradecido También ya Indicamos a nuestros hermanos Que nos escuchan Que ya estamos a través De nuestra página José Fernando Vázquez Estela Saliendo en vivo Y en directo Desde cabina Así que ya estamos Saliendo desde cabina Así que queremos Saludar a todos Ustedes mis hermanos Que tal vez tengan Un celular Estamos saliendo A través del Facebook Así que Estamos saliendo ya En vivo Y en directo Muy bien Ya pueden vernos ahí Desde Nuestra cabina Así que Muy bien Agradecido el señor En esta noche Son las nueve Con cincuenta y tres minutos Nueve con cincuenta y tres minutos Puedes hacer tus pedidos musicales Sí señor A través de Radio Nueva Visión Cajamarca Ahí Solita Tengo de preferencia Un saludito Para tus Familiares No sé Para alguien especial Lo puedes hacer A través de nuestro Facebook Escríbenos nada más Y nosotros Te responderemos Rápidamente Que en nuestra canción Escuchamos de fondo Todos mis días Todos mis días Todos los días Es fragante Para nosotros Sí señor Estamos en vivo Y en directo La razón El sentido De vivir Adorarte es mi mayor necesidad Y desde ahora Solo quiero caminar Todos mis días Todos mis días En ti La vida La vida De ser O vivir Y el momento De acá Cuando te veré Cara a cara De la eternidad Y te adoraré 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 Te exaltaré ¡Esa pared! Trataré de alejarme de todo lo que me lastima Trataré de comer la comida que no contamina Trataré de mostrarle a la gente que no estoy tan loco Que esta forma de vida me trajo la paz poco a poco Si hay tormentas dentro de mi alma, su voz la serena Nada tengo por qué preocuparme, no vale la pena Aprendí a gozarme en las cosas que vienen del cielo Aprendí a gozarme en Jesús, mis caminos se llenan de luz Yo siento su amor, yo siento su amor Es algo muy grande que me está abrazando Yo vivo de fiesta en mi corazón Y tú que me escuchas que estás esperando Yo siento su amor, yo siento su amor Y es esta mi forma de agradecimiento Yo vivo de fiesta en mi corazón Pues él vive adentro Si tuviera que empezar de nuevo, de nuevo lo haría Tomaría aquella decisión que me cambió la vida Porque el Dios de la tierra y del cielo Porque el Dios de la tierra y del cielo y de todo lo vivo Es el Dios que está cerca de mí Y también puede estarlo de ti Yo siento su amor, yo siento su amor Es algo muy grande que me está abrazando Yo vivo de fiesta en mi corazón Y tú que me escuchas que estás esperando Yo siento su amor, yo siento su amor Y es esta mi forma de agradecimiento Yo vivo de fiesta en mi corazón Pues él vive adentro Mi corazón está de fiesta 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 9 y 59 minutos Nueva visión Nueva visión Sé que la distancia es algo grande Que van muchos días sin tu amor Pero me invadió Pero me invadió una sensación Que llenó de paz mi corazón Y escuché tu voz diciendo Que no haya temores en tu vida Te sigo queriendo Te sigo queriendo Como ayer No ves que ella nunca morirá Nuestro amor es por la eternidad Es que Dios así lo ha dicho La, 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 la Y todas las promesas se cumplían Tú fuiste costilla de mi ser Un día muy dormido me quedé Y tú tomaste forma de mujer Fuiste compañera, mi amor Sé que estarás conmigo siempre, siempre Atención a la hora, son 10.02 minutos Son las 10.02 minutos y damos inicio ya a la segunda hora del programa Sí, a la segunda Y también ya ingresamos al momento Bueno muchos van a descansar ya Muchos de ustedes ya a esta hora ya están descansando Porque el día de mañana es otro día Es otro día de trabajo, otro día más Entonces estamos muy felices Porque miren lo que dice la palabra Ustedes también tengan paciencia Y manténgase firmes Porque muy pronto volverá el Señor Que hermoso Que hermosa palabra en esta noche Dice que nos mantengamos con paciencia Firmes Porque muy pronto Vendrá nuestro Señor Jesucristo Por la iglesia que se preparó Por la iglesia que Le prestó atención A cada palabra A la iglesia Que siempre estuvo velando Que siempre estuvo orando Hermanos míos El Señor tiene planes increíbles Para nosotros Pero ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Eso nos marca mucho, ¿no? Nos ve como si algo Algo te falta Hay algo Que estás haciendo Y que a Dios no le está agradando Para nada Porque Dios no te quiere encontrar Como estás ahora Él te quiere dar Y dar en abundancia Por eso El día de hoy Te animo En el Señor Hermanos míos Animemos unos a otros Para ir hacia adelante A la gran meta Que nos ha dado Jesucristo Ir y predicar el Evangelio Y no solamente Que el predicar el Evangelio Sino que hermanos Sino que hermanos Que cuando prediquemos Si algo O alguien Le quede el algo importante Le quede en su corazón Algo que diga Parece que tiene razón Este evangélico Parece que tiene razón Este joven Esta señorita Que me predicó alguna vez Eso hace Marcar Mucho Eso te convierte En un seguidor De Cristo Eso te convierte Mi querido hermano En ser un cristiano Un cristiano Muy agarrido Así que hermanos Escriban desde la Facebook Radio Nueva Visión Cajamarca Tus respectivos Comentarios Así es Los respectivos Comentarios Los puedes escribir Ya Ahí Ahí en el Facebook De nuestra radio Ahí estamos Ahí estamos Dispuestos A Saber Solitar De mi preferencia Si También Ahí te podemos Ayudar Tal vez Este fin de semana Estás de aniversario A propósito Ya En un ratito Vamos a ingresar Las Las iglesias Que están de aniversario Por ahí tuvimos Un anuncio Por ahí Vamos a ver En unos Minutos Después Muy bien Escuchamos Este tema Importante Te quiero Al Señor Le queremos Con todo Nuestro corazón Cierto Cuanto No nos cansaremos De decirte Señor Te quiero Y te quiero Demasiado Amén Bueno A los que A aquellos Hermanos Que nos están viendo Por internet También Un saludo especial Para ustedes Y para toda La región De Cajamarca Un saludo especial También Para todas Aquellas Personas Que se están Preparando Ya Para nuestro Aniversario Que será En mes de agosto 16 17 18 Muy bien Ya Seguramente Algunos están Preparándose Ya Todo Todo eso Para Recibir La fiesta De nuestros 13 años Muy bien Te cuento Algo importante En estos momentos El día de mañana Se desarrollará También La ofrenda Radial Del mes de junio Una plana De locutores Estarán En programas Especiales Si Y estarán pues Dando el programa Dolor Alegre Así como Todos los Meses Hacemos estos Programas Así que Hermano Tienes en tu corazón El ofrendar El dar Te esperamos En giro Llega En guaca 134 Tercer Piso Ahí estamos Sin palabras Estamos escuchando Modo de especial Muy bien Hay una iglesia Que cumple 15 años ¿De quién se trata Hermano? ¿Cómo se llama? La iglesia Cristo Rompe las cadenas Cumple 15 años Los días Sábado 29 Domingo 30 de junio Hermano ¿Dónde está? ¿En qué lugar Se encuentra? Le damos La dirección exacta Mira Escucha Quirón Celendín Número 367 Mollepampa La habitación Es del pastor Alindor Quiliche Flores Y la congregación Hay fiesta En el cielo Sí señor Quince años Quince años No se pasan Volando Son quince años Hermanos Lo que están cerca Girón Celendín O por Mollepampa Por favor Por favor Vaya Escuche la palabra El señor La iglesia Cristo Rompe las cadenas Cumple 15 años Así que Las respectivas Comisiones La respectiva Congregación Y el pastor Hace la invitación El pastor Alindor Quiliche Flores Un saludo Para usted Pastor Y para toda Su congregación Entonces Este fin de semana Mañana Y el domingo Están de aniversario La iglesia Rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cierto Hermoso nombre Hermoso nombre Porque Cristo Es el único Que rompe cadenas Por favor Muy bien Así que Ya también Se va Se va desarrollando Muy bien Como anuncio También A ver Mañana Se desarrollará También La ofrenda Radial Dador Alegre Junio 2019 Un poquitito De lo que ustedes Escucharán Mañana De 5 a 8 Estarán los hermanos Brandy Chávez Y el hermano Pedro Cárdenas Y Prosigue De 8 a 11 William Saltillán Y Henry Díaz De 11 A 2 De la tarde La pastor Inés Machuca Graviela Durán Vera También estará A las 2 17 Hasta Perdón De las 2 Hasta las 5 De la tarde Me estaba equivocando La pastora Victoria Solís Y nuestra hermana Kexy Saman En las 5 A las 7 Estará Por supuesto El hermano Alex Ramírez Y la hermana Rosana Chilón A ver También Tenemos El día Domingo Vamos a ver Que va a pasar El día Domingo Ustedes lo van a tener En estos Momentos El domingo A la misma Hora 5 Y 8 Hasta las 8 Hermano Daniel Sánchez Y Samuel Silva Y hermano Antonio Castope Entonces Cualquiera de los dos Hermano Daniel Hermano Samuel Estarán Acompañando También A nuestro Bien Querente Antonio Castope De 8 A 11 Marco Castope Y Marcial Sánchez De las 11 A 2 De la tarde Juan Ramírez Y Miguel Aguilar De 2 A 5 Eves Llovera Y Gialbares De 5 A 7 Hermano Alberto Alcántara Y nuestro Hermano Abel Cholán Son algunas Comisiones Que se han Desarrollado Para esta Ofrenda Radial Dador Alegre Junio 2019 Así que hermanos Estén atentos El día de mañana Se va a desarrollar También esta Gran Ofrenda Radial Así que Tienes tu corazón A ofrender al Señor Ya sabes Estás invitado Quillon Erhuaca 134 Tercer piso Tercer piso Ahí Ahí están Ahí están Los hermanos Vamos a estar Los hermanos Ahí Para poder atenderte De la mejor manera Tú llegues Por favor Son 10 y 12 De la noche 10 y 12 A ver Vamos Vamos a leer Otra 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 promesa A ver Que es lo que La palabra nos dice Una promesa Dice Yo te seguiré Continuamente Te daré Comida abundante En el desierto Te daré fuerza A tu cuerpo Donde está Isaías 58 Así que El Señor dice Que te va a guiar Hermano Te dará Comida abundante Dará fuerzas ¿Saben lo que pasaba antes? Algunas personas Cruzaban Gran parte Lugares Lugares Para Para poder Pues Llevar Comida ¿No? Y Hice algo que pasaba Hermanos No encontraba Pero Dios Dios Era tan real Ahí Era tan real Sabe una cosa Que Dios Les ayudaba Y Dios Sigue ayudando A su pueblo Sigue ayudando A esta nación Hermano Vamos a pensar En estos momentos Cuando el Señor No nos ha ayudado Siempre Siempre El Señor Nos ha ayudado Y siempre El Señor Ha estado Con nosotros Por eso La palabra Dice Yo te guiaré Continuamente Y te daré Comida abundante En el desierto Y daré fuerza A tu cuerpo Aleluya ¿No? Hermano Tú estás En esos instantes Yo te pido Yo te pido Por favor Que tú le digas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Saben por qué? Porque la palabra Del Señor Siempre está dispuesta Para cada humano Para cada persona Y nada más Para aceptarte Como Como su hijo Así que la palabra Del Señor Nos afronta Porque la palabra Del Señor Nos llena Porque la palabra Del Señor Nos lleva A lugares altos A lugares increíbles Donde nadie Se puede imaginar Lo que Dios Puede hacer por ti Son 10 con 15 minutos 10 con 15 minutos Estamos en vivo A través de los 103.9 La señal de bendición Y a través también En simultáneo Estamos saliendo A través de nuestra Señal de internet Estamos en Facebook Como José Fernando Vázquez Estela Y por supuesto Nos pueden ver Desde Cabina Desde Cabina Estamos en vivo Y en directo También quiero saludar A todos Los jóvenes De Cajamarca Aquellos jóvenes Victoriosos Aquellos jóvenes Por supuesto Acostumbrados A la buena obra Acostumbrados A agradar Al Señor Y a propósito De crecer a mis jóvenes De la iglesia Misionera Gracia Divina También Por ahí está Leidy Por ahí está Carlitos Tisela Jamelín Por ahí se encuentran Todo el resto De la manada Así que un saludo Especial para todos Ustedes Queridos jóvenes Jóvenes de Cajamarca Y de todo el mundo Que nos En este día Por el Señor Y se ha dado Todavía la potestad De seguir adelante De seguir Agradando al Señor Seguir Con toda la fuerza Que nos caracteriza Si Señor Todo el mundo Puede cambiar Estamos en vivo A través de nuestro Facebook También Sabes Puedes comunicar Con nosotros También A través A través de Rayo Nueva Visión Cajamarca Ahí Tú puedes Comunicarte Con nosotros Por favor Muy bien También Nuestro Pastor De la iglesia También nos está Viendo Un saludo Para ti Hermanos A la distancia A la distancia Muy bien A todos ustedes Les presento Una hermosa canción Dicción Romero Que dice Él es el Rayo Ya regresamos aquí Los en 3.9 Señal de bendición Y levantamos Su nombre en alto Como rey poderoso 10 Y 17 minutos Nueva visión Nueva visión Él es el Rey Él es el Rey Inmigo en poder Él es el Rey De los cielos Seré para el Siervo fiel Pues mi vida Compró con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey De los cielos Mi vida La rindo a sus pies Él es el Rey Sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey De mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el Rey 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 de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Una vez más, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey, Él es la que vive mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Oh, tú eres rey, Señor Y te confesamos rey y Señor de nuestras vidas Te pedimos que tomes el trono que pertenece a ti En nuestro corazón, Señor ¡Tómalo! ¡Oh, aleluya! Porque tú eres el rey Y levantamos su nombre en alto Estamos de regreso ya en los 1.3.9 de la señal de bendición A propósito, tenemos una primicia para ustedes De verdad estamos muy maravillados con esta primicia que vamos a dar a continuación Por favor, vamos a presentar algo especial para nosotros Porque de verdad la producción de Nueva Visión Radio ha hecho algo importante Se ha comunicado con nuestra hermana Hansel Carvalho ¿Sí? Y ha conseguido este saludito Escuchen, escuchen, escuchen Le vamos a dar 1, 2 y 3 ¡A modo de primicia! ¡Sí, Señor! ¡A modo de primicia! Le escuchamos así Hola, hola, saludos ¿Qué tal? Yo soy Hansel Carvalho desde Costa Rica Y quiero enviar un saludo, un abrazo a todos los hermanos de Cajamarca, Perú La tierra donde todo empezó Y los invito a escuchar esta sumisora Nueva Visión 103.9 de Cajamarca Muy bien, la producción también, bueno, de Nueva Visión Radio ha hecho esta gran grabación Que viene desde, por supuesto, desde Guatemala, ¿no? Nuestra hermana Hansel Carvalho, el que canta esta canción, escuchen Diez y veintidós minutos Hoy yo le canto al rey Grandioso soberano Al dios de Israel ¡Qué hermosa canción! O te ves, ustedes lo han escuchado por esta canción Yo creo que es la más conocida ¿No? Abres caminos Weight markers Escuchemos esta canción muy hermosa De nuestra hermana Hansel Carvalho Perdón Que nos ha probado con la gran movilidad que se caracteriza Nos ha dado un saludo especial para la radio Te adoraré Aquí estás Ocupándote de mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sonando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Milagroso 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 Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Es aquí que yo hago cosas nuevas Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré cañido en el desierto Y ríos en la soledad Este pueblo ha creado para mí Y mis alabanzas cantarán Consuelas el triste llanto De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú Cristo, Cristo Cristo Milagroso, abres el camino Super sorpresa Mi sentimiento Mi sentimiento Mi Dios Así eres tú 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 Mi negocio, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Queremos alabanza mis queridos hermanos, ahí está Soy Hansel Carballo desde Costa Rica y quiero enviar un saludo, un abrazo a todos los hermanos de Cajamarca, Perú La tierra donde todo empezó y los invito a escuchar esta sumisora Nueva Visión 103.9 de Cajamarca Yo no quiero otra cosa que tu amor Muy bien, entonces hermana Hansel Carballo también se reportó Así que ustedes han escuchado la primicia en tu programa en la historia de la noche 10 con 28 minutos, 10 con 28 minutos Sí señor, 103.9, señal de bendición Desde Cajamarca hacia todo el mundo Transmitiendo toda la gran palabra del Señor que nos es necesaria Llevarlos a todos los lugares Porque cada rincón del mundo sepa que Cristo hay esperanza Un saludo para Isaac B.J. que nos dice amén Y todos nuestros hermanos que se están conectando ya a nuestra señal a través de Facebook José Fernando Vázquez Estela, nos encuentras en Facebook En nuestra página oficial, personal Es como golpearle al viento Vivir sin ti Con Carlos Alvarado Nos canta esta hermosa canción Así que le cantamos al Señor todo, todo la gloria Una promesa más que el Señor nos dice Dios mismo te acompañaré y te haré descansar Dijo el Señor Éxodo 33.34 El Señor en su palabra nos dice Que nunca nos va a dejar Pero no, 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 no El que nos hará descansar Si es que nos sentimos cansados Él no permitirá A ir a lugares donde O a ir hasta donde no podamos El Señor Sabe lo que podemos dar Por eso Dios te exige Por eso Dios te exige a ti Porque sabe lo que tú puedes dar Dios sabe lo que eres capaz Eso te digo en esta noche Dios sabe lo que eres capaz Y déjate tocar por el Espíritu Santo Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios Y verás Y verás que todo va a cambiar La hora, la hora, nivel nacional 10 con 31 minutos 10 y 31 minutos Estamos a través de los 103.9 La señal de bendición Hacia todo Cajamarca Y a través de las redes sociales A través del mundo entero Nos están viendo Saludo especial a todos aquellos A propósito Quiero saludar a todos aquellos Personas que están de cumpleaños ¿No? Aquellos que cumplen años este día Un saludo especial para ti Cumpleañero Que Dios te colme de bendiciones Y le decimos a los cumpleaños Eso ¡Feliz cumpleaños! Yo nos venía ¡Felicitaciones! 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 Exacto, felicitaciones Aquellos Hermanos, amigos Que cumplen el día de hoy Bueno, un saludo Para todos aquellos Que estén de cumpleaños Así que Es un saludo Para ustedes Que lo pasen bien O que les hayan pasado bien Este hermoso día Por supuesto Siempre Al lado de nuestro Salvador Este es un set de música musical Y ya regresamos Con la prédica Y la palabra del Señor Yo probaré De tu amor ¡Ya regresamos! Diez y treinta y tres minutos Vivo de una forma muy particular Tengo la esperanza Que me voy al cielo Oh, sí Pase lo que pase Me voy al cielo Me voy al cielo Me voy al cielo Yo probé su amor No me arrepiento De la solución Oh, yeah Yo probé su amor Que bien me siento Que bien me siento Fue una bendición Oh, yeah No me desespero Ni me vuelvo loco No, no Yo vivo la vida De un día a la vez Y otra vez Y otra vez Para en los oídos Para en los oídos Que ya queda poco Muy poco Siento que Jesús Ya está Ya está Por volver Yo probé su amor No me arrepiento Fue la solución Oh, yeah Yo probé su amor Que bien me siento Fue una bendición Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, yeah Quiero ver a niños jugando en las calles Y que la inocencia vuelva a renacer Otra vez Quiero ver a jóvenes soñando grande Muy grande Con Jesús se puede Solo hay que creer Yo probé su amor No me arrepiento Fue la solución Oh, yeah Yo probé su amor Que bien me siento Fue una bendición Oh, yeah Yo probé su amor No me arrepiento De la solución Ok, nos llega un mensaje por ahí Por ahí Nuestro compañero Carlos Cabanillo Dice Hermano, por favor, salúdame Así que Carlitos Y nos pide una alabanza De vino nuevo Luego por ti Así que vamos a pasarle Esa alabanza En estos momentos Amén Y con esto ya regresamos Con el mensaje de la palabra del Señor En esta noche Diez y treinta y seis minutos ¿Cuántos locos hay en esta tarea? Solo, solo, música de bendición Nueva visión Nueva visión Señal de bendición No importa que la gente nos murmure Levanta tus manos arriba y bátelo Bate tus manos arriba y alábale Dando vueltas y dando saltos Un pasito para acá y un pasito para allá Un pasito para acá y un pasito para allá Levanta tus manos arriba Y aunque la gente me diga loco Aunque la gente me diga loco Aunque la gente me diga loco Y todo con las palmas arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Loco por Cristo estoy Loco por Cristo estoy Loco por Cristo estoy Todo con las palmas arriba El apóstol Pablo dijo Toleren un poquito de mi locura Porque si estoy loco Loco por Cristo estoy Y todos le cantamos Dando saltos Dando saltos te alabaré Dando vueltas me gozaré Loco estoy por ti mi Dios Loco estoy por ti mi Dios Loco estoy por ti mi Dios Dando sacos te alabaré, ramoniriendo a mi salvador Dando sacos te alabaré, ramoniriendo a mi salvador Busco la mano bien arriba saltando y danzando Saltando y danzando Saltando y danzando Saltando y danzando Alaba y adorale, alaba y adorale, alaba y adorale Y todos alabando por sus instrumentos a Dios Dando sacos te alabaré, dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré Loco estoy por ti mi Dios Loco estoy por ti mi Dios Dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré Dando saltos te alabaré, dando vueltas me gozaré Todos levanten su mano arriba Y todos remolineando para Dios en esta noche Hoy cuantos tienen un salto para Dios Y cuantos tienen un grito de júbilo Alábale, tú puedes hacer locura para Dios en esta noche Corre bolineo para Dios, casato para Dios Levanta tus manos y glorifica a Dios Alábale, alábale, alábale Vamos saltando, vamos danzando Vamos dando vueltas para Cristo Loco estoy por ti mi Dios 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 Dando saltos te alabaré, remoliviendo a mi salvador Dando saltos te alabaré, remoliviendo a mi salvador Tantos altos te alabaré, remoliendo a mi salvador Tantos altos te alabaré, remoliendo a mi salvador Y todos juntos, y esto es Vivo Vuelvo Este Jaipa y a tu amigo Diana, él es loco por Cristo Y todos haciendo locura para Dios Secase la hierba, marchitase la flor Mas la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre En Nueva Visión presentamos El mensaje de la palabra de Dios Un mensaje para tu corazón Muy bien, complaciendo el tema musical De nuestro hermano Carlos Cabanillas Bueno seguimos, vamos a ir directamente ya a la predicación de la palabra del Señor El día de hoy te traigo características de un buen cristiano Y se invito a ver sus Biblias en Hechos de los Apóstoles 11.24 Y que dice así mis queridos hermanos Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud fue agregada al Señor Hermanos, estamos hablando de un hombre Bernabé La palabra del Señor dice que una vez reconocido el evangelista visitó una villa de un campesino en Rusia Y una pareja de la iglesia Y una pareja de esposos se encargaron de hospedarle Y una pareja de esposos se encargaron de hospedarle Las características de la persona En este pasaje bíblico encontramos un ejemplo digno de imitar La vida de Bernabé La vida conforme debemos estar hermanos Mira lo que era este joven Mira como Dios levantó a este joven A esta persona Bernabé fue un varón bueno La palabra dice Entonces José a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé Que traducido es hijos de consolación Levita, natural de Chipre Como tenía una heredad La vendió Y trajo al precio Y lo puso a los pies de los apóstoles Las características que vemos en la Biblia Describe a Bernabé Que era un varón bueno Cuando hablamos que era bueno Nos referimos en manos de la persona Con un alto espíritu Amor Que deleitaba a los demás Porque la Biblia dice Que Bernabé era un varón bueno Desde su primera aparición En el texto sagrado Se nos demuestra Porque Bernabé ganó este calificativo Un hombre bondadoso Un hombre Que daba al servir Aunque Sea servido Él prefería servir hermanos Él prefería servir a los demás La palabra dice Que vendió Su heredad Para seguir adelante Con el Evangelio Y muchos Aquellos hermanos A costa del Evangelio Consiguen la heredad Muy distinto A lo que era antes Hermanos También nos habla Que en primer lugar Observamos su bondad En el hecho De que era un hombre Dispuesto a ayudar A los demás Sin importar Los recursos Que tuviera que gastar Es interesante Ver como los discípulos Le cambiaron El nombre de José A Bernabé El cual significaba Hijo de consolación No es difícil Ver que Bernabé También estaba Acostumbrado A exhortar A los demás cristianos En Hechos 1.23 Dice esto hermanos Este cuando llegó Vio la gracia de Dios Y se reojocijó Y exhortó a todos A que con propósito De corazón Permaneciesen fieles Al Señor Era un hombre También que exhortaba Enseñaba Edificaba a los demás Cuando fue enviado Hermanos Les dijo Los hermanos Hermanos míos Yo quiero que Estéis Esforcen Y sean valientes Y les animaba A seguir adelante A seguir fieles Permanentes En Cristo Jesús A no olvidar Lo que Cristo Hizo en la cruz Del Calvario Por lo cual Él nos salvó Por lo cual Él nos dio La vida eterna Estamos agradecidos De su amor Sabiendo que Él está con nosotros El Señor dice Que Él nos hará Grandes hombres Él cambiará Nuestro lamento En baile Pero mire lo que dice Cuando llegó A Jerusalén Trataba de juntarse Con los discípulos Pero todos Le tenían miedo No creyendo Que fuese Discípulo Entonces Bernabé Tomándolo Trajo A los apóstoles Y le contó Como Saúl Lo había visto En el camino Del Señor El cual le había hablado Y como en Damasco Había hablado Velosamente En el nombre De Jesús Fue a través De Bernabé Que Saúl Logró Integrarse A los discípulos ¿No? Fue Ese gran Por supuesto Pablo No era bien visto ¿No? De un perseguidor Han perseguido Y a veces Dios Utiliza hombres así Utiliza hombres Para poder alzar A otros también Tal vez este día El Señor Te esté hablando Tal vez hoy Esté levantando Hoy estoy apoyando A un Pablo A un Saulo Y en estos momentos Y en estos momentos Mis hermanos Tú te integres A la obra Del Señor Tú te entregues A la familia De Cristo Y los demás No te verán Como antes eras Si no ahora Si no ahora Ya eres nuevo En Cristo Jesús Todas las cosas Viejas pasaron Hoy son hechas nuevas Jesucristo Jesucristo está con nosotros Jesucristo está con nosotros Cuanto lo alabamos Cuanto lo oramos En esta noche Oh aleluya Cristo vive Cristo está en nuestro corazón Bernabé Fue un varón bueno Punto número uno Punto número dos Bernabé Fue una persona Llena del Espíritu Santo Hechos capítulo 13 13 Había entonces En la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé Simón El que se llamaba Niger Lucio de Sirene Manzen El que se había Criado junto Con Herodes El Trecarta Y Saulo Ministrando Estos al Señor Ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartame a Bernabé Y a Saulo Para la obra A los que les Llamó entonces Habiendo ayunado Y llorado Se pusieron sus manos Y lo despidieron Cada uno de nosotros Debe buscar la manera Estallando el Espíritu Santo Hermanos Lo que nos hace falta Es eso De que estemos llenos Del Espíritu Santo Hay a veces Momentos Que no podemos Porque el Espíritu Santo Es que nos ayuda A seguir adelante Mis queridos hermanos Yo te puedo decir En esta noche Tu no puedes hacer nada Si es que el Espíritu Santo No te guía Si es que el Espíritu Santo No te está guiando Nos está llenando Dios quiere un pueblo Lleno del Espíritu Santo Dios quiere levantar Un pueblo del Espíritu Santo Dios quiere levantar Jóvenes con el Espíritu Santo Dios quiere levantar Personas Con el Espíritu Santo Pero que es Lo que necesita Dios de nosotros Es directamente Ser sinceros a Él Con nuestro corazón Con nuestra vida Esté sinceramente Ante Él Y que Dios Quiere hacer todo Por nosotros Pero está de nosotros Está de nosotros El aceptar El decir Señor Señor Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Yo a ti te lo debo Lléname Espíritu Santo Lléname Señor No puedes ir esta noche Al Señor Y verás la gloria Verás la gloria Verás como el Espíritu Santo Te toca Verás como el Espíritu Santo De Dios Te va tocando Como el Espíritu Santo De Dios Va tocando tu vida Ese es nuestro Padre Ese es Dios A ese Dios Servimos Ese Dios Alabamos Aleluya Quiero acabar Con Bernabé Que era una persona De fe Disponiendo Jesús Les dijo Tened fe en Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate en el mar Y lo dudares En su corazón Si no creyeres Que será hecho Lo que dice Lo que le será hecho Por tanto os digo Que todo lo que pidieres Orando Cree que lo recibiréis Y Dios vendrá Porque la fe También viene por el oír Viene por el creer Hermanos Porque tu oración Porque tu petición Sea alcanzada Tiene que verse En que tú lo creas No es que el pastor Sana No es que el pastor Nos ayuda No Eres tú Somos nosotros Quienes con fe Pedimos al Señor Y el nos hace caso Y el con su grande amor Nos sigue haciendo caso Cuanto amor Tiene nuestro Dios Cuanto amor Estamos recibiendo De Cristo Jesús Dios Está buscándote No Haga tarde Tu llegada a Cristo Venga a los pies De Cristo Quiero ir a por ti Quiero ir a por todos Aquellos Ustedes Mis hermanos Que nos han estado Viendo Tras las redes sociales Y a través También De la radio Nos han escuchado Quiero ir a por ti Señor Padre En esta noche Quiero que todo aquel Que me escuche Y que todavía No sea lleno El Espíritu Santo No sea lleno El Espíritu Santo Te pido Señor Que el Espíritu Santo Descienda sobre ellos Oh Espíritu Santo Desciende Desa Tu atadura Del diablo Tu vas a chance Del diablo Echemos fuera En el nombre De Cristo Jesús Por las llagas De Cristo Oh Padre Santo Queremos ser Ministros tuyos Señor Queremos ser Ministrados Por ti Queremos estar En tu presencia Sigamos adelante Señor Por aquellas Personas que hoy Necesitan Una oración Porque aquellos Que necesitan Porque el diablo Les ha destruido Famillas Ha destruido Hogares Pero está Cristo Ahí Está Cristo Él está ahí Padre Santo Todo lo que Dios Está buscando Es personas Adoradores Personas Que sean Utilizadas Para Dios Oh Ramaseba Ramaseia Shenda Maraiva Arraiz Enjirabaseira Oh Espíritu Indira Eireste Caracaraira Hay poder En tu nombre Padre Y pedimos Al Espíritu Santo Que nos Consuma Y pedimos Al Espíritu Santo Que nos Llene Pablo Bien Decía ¿A dónde Iremos? Padre Si tienes Palabras De vida Eterna Si solo Tú tienes Palabras Que me Da Mi Vida Eterna ¿A dónde Iremos? Papá ¿A dónde Iremos? Tú eres Nuestra Fortaleza Dios Señor Que nueva Visión Siga Adelante Que nueva Visión Siga Predicando La palabra Del Señor Que nueva Visión Siga Señor Salvando Vidas Para Cristo Que aquí Venga el Señor Padre Se arrepientan Aquellas Personas Que están Con el Alcohol Aquellas Personas Que están Señor Con los Vicios Con el Tabaco Por aquellas Padre Que el Diablo Se ha Destruido Hay Matrimonios Que el Diablo Quiere Destruir Y sabe Hermano Que le Decimos Le echamos Fuera En el Nombre De Cristo Jesús Le echamos Fuera En el Nombre De Cristo Jesús Oh Rabaseva Rama Shenda Hay Poder En la Sangre De Cristo Jesús La Sangre Que limpia La Sangre Que salva Es Jesucristo Ama Rama Say Oh Poder Espíritu Santo Estamos Acabando En esta Noche Amén Y Amén Vamos Orar Por Vamos Y orando En estos Días Por sus Peticiones De Queridos Hermanos Donde Vamos Seguir Hablando Bueno Nos Digo Mensaje Mientras Predicamos Eduardo Rodríguez Dice Lo Siguiente Hermano Buenas Noches Salude En la Iglesia Monte De Oreb Barrio Bellavista Para el Pastor Jesús Mantilla Y Para la Iglesia Como Son Maruja Serquín María Serquín Candelaria Serquín Joel Saucedo Joel Espino David Cortés Esmeralda Adriana Angelita Candelaria Elizabeth Rodríguez Eli Espino 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 Y Pase Una Alabanza De Tercer Cielo Escarela Al Cielo O Zetas De Dios El Tercer Volumen Tiempo De Gracias Terminará Terminará Muy Bien Vamos A tratar De Buscar Su Tema Musical Siendo Hermano Edward Le Pasamos El Día Lunes Está Pendiente Su Alabanza Porque Creo Que Hemos Llegado Al Límite En Las Once De La Noche Hermano Ángel Enrique Ortiz Obida Dice Hola Mi Nombre Es Ángel Ortiz Hago Oración Por Mi Hija Angélica Ortiz Y Marlin Pico Morán Señor Por Todo Aquello Que Necesitan Señor Señor Hemos Acabado Tu Oración Pero Siento Que Necesito Orar Más Padre Santo Padre Santo Aleluya Cristo 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 Reina Oro Por Ángel Vera Por Ángel Ortiz Por Ángel Ortiz Padre Aleluya Y Que Los Cielos Se Abran Su Hogar Padre Oh Ramaseva Ramashendara Isa Oh Fuego Del Espíritu Santo Oh Ramaseva Ramaseya Toca 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 Señor Toca 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 Tu Señor Aleluya Tu Mano Poderosa Sobre Las Vidas Te Pertenece En el Nombre De Cristo Jesús Santo Eres Señor Gracias Padre Porque En Ti Encontramos La Paz Que El Mundo No Nos Da Tú Nos Das Hermanos Hemos Llegado A la Parte Final Del Programa El Día De Hoy De Verdad Estoy Muy Agradecido Del Señor Por La Administración De Él Porque Él Es El Quien Pone Palabras A mi Boca La Predica No Sería Lo Mismo Si Es Que Él No Mete Palabras A mi Boca Me Voy a Despedir De Ustedes El Día De Hoy Pero Vuelvo El Día Lunes Volvemos El Día Lunes Para Seguir En Tu Programa En La Historia De La Noche Hoy Pronto Ya Haremos Participación Por Público Preguntas Así Que Prepárese Muy Pronto Haremos Preguntas Y Respuestas Así Que Ya Prontito Prontito No Se Me Preocupe Tu Hermano En Cristo Fernando Vázquez Estela Se Despide Hasta Nueva Oportunidad Chao Chao Nos Vemos Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen trinario Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar Yo he venido a dar Yo he venido a dar